Tengo un par de vainas a mi nombre, que ni siquiera sé su nombre. Tengo que tener un par de tenis, por cada paso que yo di descalzo. Tengo carros que no sé ni prender los cuartos, que no sé ni contarlos. Y como quiere malo, ustedes no van a prender ni a palos. No le va a llegar nada bueno, por deséame lo malo. A mí me dice la melaza, porque lo malo no me sala. Y todo aquel que me critica, su casa cabe en mi sala. Y no es que yo sea un ingreído, todo el mundo está claro de que el rey es un alma de Dios. Entonces, ¿por qué cada vez que pasa algo malo, salen tantos falsos? Y que van a siempre de opinión.